Mi padre amado, mi cuerpo se llena de energía y renovado ante tu poderosa presencia. Siento como el calor del sol me da la bienvenida a este nuevo día que me regalas. Mi fe y mi esperanza está puesta en ti, mi Dios, porque sé que hoy recibiré muchas bendiciones de tu parte y sé que muchas de las situaciones que me preocupan hoy con tu favor serán solucionadas. Padre amado, te pido que vivas a mi lado y seas una fuente de agua viva que sacie mi sed y limpie mi alma de todo pecado, de toda maldad y de toda enfermedad. Te pido, mi Señor, que bendigas mis actividades, bendice todas las cosas que haga para salir adelante y para encontrar el triunfo que tanto he anhelado. Bendice, mi Padre amado, a todas las personas que conozco y a todos mis seres amados. Cúbrelos con tu sombra y protégelos de todo mal y peligro que por estos días ronda nuestros hogares. Protégenos, Señor Celestial, de la enfermedad que por estos días está causando estragos en las vidas de muchas personas. Dale consuelo a las familias que han perdido sus seres queridos y dale fortaleza a las personas que están tratando de recuperarse de ese mal. Cuídanos, Padre misericordioso, para que todos podamos salir adelante ante esta situación y podamos retornar a la tranquilidad de nuestras vidas. Padre mío, acude siempre a nuestro llamado, escucha siempre nuestras súplicas. Cuando el camino sea complicado, oye nuestras plegarias y escóndenos bajo tus alas. No nos dejes solos bajo ninguna circunstancia, derrama toda tu bendición y protección sobre todas las personas y regálanos un maravilloso día lleno de tu paz. Que cuando las cosas no marchen como las esperamos, seas Tú quien solucione nuestros problemas, quien actúe con sabiduría y que así todo pueda darse para bien. No permita, Señor, que nos desesperemos si nuestros planes no funcionan. Ayúdame a discernir correctamente para que en silencio pueda comprender lo que quieres para mí. Gracias, Padre Santo, por permitirme tener la compañía de mi familia, porque gracias a ellos puedo comprender un poco más de Tu amor desinteresado y si en algún momento los problemas llegan a casa, ayúdanos a unirnos en oración para tenerte como el centro de mi hogar y así poder dar una solución muy favorable. Enséñanos a perdonarnos y a no guardarnos rencor, que por Tu santa mano podamos disfrutar de esta oportunidad de vida bajo Tu gracia, que podamos gozar de lo grandiosa que es Tu misericordia. Gracias por Tu infinita compasión, por Tu amor que no tiene medida alguna, que todo lo hace bello aún en las adversidades. Rey celestial, confío en que me concederás todo lo que de corazón te pido. Empiezo este día acompañado de Ti y en el nombre de Jesús, Tu amado Hijo y Redentor del Universo. Amén. Amén.